A boxear Moneo de dorado y negro, la uruguaya Reynoso, como arrancó la pelea González Tal cual es su característica, la panterita de Montevideo salió a fajarse sin importar las que vengan Chocaron locomotoras Opa, linda derecha de Moneo arriba Salió a plantarse Reynoso que tiene buenos números de knockout para el boxeo femenino Buen porcentaje Pero resaltamos, esos knockouts fueron logrados bajo la égida de una entidad marginal cuando arrancó Reynoso a su carrera Así empieza el combate Sur de arriba de Reynoso Moneo castiga fondo con la derecha Hay movilidad en el arranque de la pelea Izquierda abajo, izquierda arriba, la mete Moneo Chocan cabezas, ojo Van con tanta enjundia que ni se preocupan por los cabezazos Ojo los peinados Enmarcada 10 asaltos la pelea La noche de Branson se para Guajardo, somos boxeo de primera La única derrota de Moneo fue en Concordia, Entre Ríos Por el título sudamericano ligero La descalificaron ante Janina Lescano Buena derecha cruzada de Moneo Chocaron cabezas en la vuelta por lo menos 3 veces ya Peligrosísimas Se va consumiendo la vuelta 1, boxeo femenino de 2 minutos 1, 2 de Moneo arriba Otra vez con la cabeza en punta va Reynoso Se para Guajardo Falta claridad Aturulladas, apuradas Envalentonadas una y otra Reynoso castiga la zona corta Moneo mete una derecha 1, 2, 3 derechas Se la saca de encima, la da vuelta Castiga otra vez, chocan cabezas Se para Guajardo A boxear vuelta 2 Julito Cochia del otro lado El primo del negro Rivero cumpliendo años Felicidades Al lado de boxeo de primera Enganchado Julito también con la tarjeta de la gente A ver si coinciden con González Hasta ahora sí Arrenca la vuelta número 2 Pantalón dorado para la Uruguaya Pantalón pollera Vestimenta oscura y blanca para la Argentina De Villegas Reynoso Ahora apostando a su velocidad la Uruguaya Y a la precisión de su mano derecha boleada Es muy difícil encontrar claridad en el relato y el comentario de una pelea Está enredada Recordamos que está arriesgando mucho Moneo Está peleando en una categoría que no es la de ella Aunque se va a llevar un título sudamericano si lo gana Arriesgando el primer lugar del ranking de la 61-235 Se nota que le sienta mejor la categoría a Reynoso que a Moneo 1-2 de Moneo Se para otra vez Guajardo Reynoso ha boxeado en Super Welter, en Welter Y hasta en mediano peleó Le tira la carrocería encima La metió Reynoso La metió Reynoso Vaciló Moneo La metió Reynoso Vaciló Moneo Atención a la mano de Kao Llegó la bomba Tiene que abrazar Moneo Llegó la bomba Preparen la lona Abraza desesperada Moneo Faltan 18-17 Llega el clinch Quedó pateando la moto la de Montevideo El 1-2 de Reynoso No está bien la de Uruguay No está bien la Uruguaya Porque a las tres campeonas que hubo También hubo retadores que no han podido lograr su objetivo Han sido 10 en la historia oriental A boxear arranca la vuelta número 3 Al revés la tarjeta Para Reynoso el segundo round A nuestro criterio Reynoso arriba Somos boxeo de primera Moneo está de zurda Vuelve a derecha Ojo que no sé si está recuperada Moneo Y se está prendiendo en los cruces Así siente el boxeo Moneo Es una moneda al aire la pelea para la Uruguaya Que ya sintió una mano arriba Sabe que hace un par de semanas Argentino Uruguay Argentina Uruguay Y la Uruguaya que es la boxeadora de la promotora Claro Sería la que correría con el caballo del comisario Pero Reynoso Reynoso está haciendo una pelea inteligente Sí, porque la está dejando venir Sí, porque la está dejando venir Y ante las grietas defensivas de Moneo Que se abre en pos de pintar su mano Reynoso contragolpea Y en este asalto lo ha hecho con eficacia Hablamos de la experiencia de Reynoso El expertise que tiene peleando con rivales de mucha jerarquía Derecha arriba de Reynoso Chocaron cabezas una vez Tiene que serenarse la Uruguaya Si quiere tener chances en esta pelea Señoras y señores A boxear Empieza el capítulo 4 En boxeo de primera En esta producción de torneos La Pantera de la Boca Aparece Con Agustín Mauro Con Pistón Ángel En la dirección Con una pelea que tiene un signo de interrogante Parece encaminada Pero la derecha de Reynoso Dijo no La cosa Está pareja Sexta pelea para la Uruguaya en la Argentina Chocan cabezas una vez más Reynoso Impone el físico Arriesga porque ya sintió la mano de Moneo Y sin embargo la aguantó Y en los cruces empieza a llevarse mejores dividendos Aunque Moneo va a buscar Llega la llave de Reynoso Y Reynoso Y Reynoso no se cae Las 11 derrotas fueron por puntos Ante grandes boxeadores Por caso La última fue en Canadá Ante una celebridad del boxeo de ese país Mary Spencer Pelea como cargada anímicamente Moneo Para hacer una referencia Spencer le ganó a Reynoso por puntos Y luego noqueó rápido a Chris Namus A buscar la pelea Moneo No será fácil para la pantarita Doblegar el corazón de Reynoso Aguantando Reynoso también Físicamente Moneo Vas a acordar el mejor momento de la Gata Costa Stop Olol Bucal Tiempo Tantas veces la hemos relatado En la zona de La Pampa Claro La Gata Costa Ex campeona mundial Súper ligero del consejo Y la asociación Corriendo el cronómetro 20 para el final Somos boxeo de primera Saquen celulares A ver quién se lleva la vuelta 4 De una pelea bien pareja De alternativas cambiantes A boxear Yo soñé un Luna par de la Tigresa Con Jackie Nava Pero no En la vuelta Arranca la vuelta 5 Esta es la tarjeta de la gente Arriba Reynoso por 2 Para los telespectadores Que están del otro lado Observando Mirando Boxeo de primera En la tercera pelea profesional de la noche Izquierda abierta de Moneo Moneo la niña de pantalón Pollera Dorada y negra Yamila Reynoso Fue la primera boxeadora argentina En pelear en las 10 Lindo pergamino El que recuerda Fue en 2019 Y perdió por puntos Ante Leila MacArthur Va Moneo Se va el humo La de Villegas Aguanta Buen tramo de pelea Para la Panterita La parte física Va a ser clave Y Moneo siempre está impecable En ese rubro Bien preparada Por Valeria Trota Su preparadora física Ahí anda tirando En ataque La niña que tiene Rizos violetas Y negros Buena zurda En punta Ahí fue productivo El cambio de guardia De Moneo Arriba Bo Metió la izquierda Está recibiendo Bastante Reynoso Perdió tiempo Y distancia Para volver a la derecha Un boxeo de primera Otra derecha De Moneo Una derecha más Una izquierda ascendente Buen tramo De pelea Para Moneo Que le pone la cara La pelea Y la que está poniendo La cara A los golpes De la uruguaya En este asalto Es Reynoso Desorientada En esta vuelta Recibiendo bastante Una derecha Que llega arriba De Moneo Ojo Segunda mitad Del combate Va a boxear Empieza la vuelta Seis Moneo Arriba por uno En la tarjeta De boxeo de primera Reynoso Arriba por tres En la tarjeta De la gente Argentina Uruguay Si recién te enganchás De blanco y negro Está la Argentina Reynoso De general Villegas De dorado y negro Está la uruguaya La panterita Moneo Guajardo El tercer hombre El único hombre Claro El único Esa costumbre Se lo relato en binario La próxima Se para Guajardo Bien Moneo Mete la zurda Cambio la guardia Poca claridad En esta vuelta Está Costando Encontrar buenos golpes Con una Moneo Que es Un remolino Y una Reynoso Que se quiere ordenar Para aprovechar Las grietas Que deja la uruguaya Es un torbellino Moneo Se avalancha Se viene Mete la izquierda Abierta Castiga Uno dos De Reynoso Gancho abajo De Moneo Cross abajo De Derriba De Moneo Primero con la izquierda Después con la derecha El boleo de mano derecha Que llega de Reynoso Tiene manos largas Reynoso En la media y larga Hace un poco de diferencia Le cuesta Le cuesta mantener Esa guardia Porque es un torbellino Se encorva y tira Arriesga y va Derecha arriba De Reynoso Está encontrando Tiempo y distancia Reynoso Soledad Macedo Estefany Vizquiaso Y Katia Alvariño Esos fueron los uruguayos Que han aspirado A una corona mundial A lo que espera llegar Mayra Moneo A boxear Arranca la vuelta Siete Round de dos minutos La tarjeta de la gente La sigue teniendo Reynoso ganadora Por un amplio margen Que no estamos viendo Buena derecha cruzada De Reynoso Ahí si Moneo se encorva Pule la cabeza En el pecho De la rival Y tira Casi se come una mano Bojardo Ojo Pierde los estribos Moneo Cuando tiene que ser Al revés Tranquilizarse Pensar más No lo van a invocar Al anticuario Por favor Hay que boxear No hay que pelear Y por momentos Moneo se mete En una riña Callejera Se nota que El corazón De Moneo La traiciona A ese Lugar de combate Con buenas y malas Pero Le cuesta encontrar Otra posibilidad Ahí se paró De sur Otra vez Pero está más Precavida Yamila Bojardo Tiene reflejos Aunque ganó Cuatro Perdió cuatro Y empató una Pudo evitar Esa mano Que llegó en el aire Está cortada Reynoso Ceja derecha Cortada Reynoso Recibe bastante Mete Moneo Sabe que puede Haber encontrado Un buen momento De pelea Como para Liquidar Hay sangre En el ojo Derecho De Reynoso Botea Bien Moneo Grita el Rinsai En un Rinsai Tribunero La pelea Es una moneda Al aire ¿De qué lado caerá? O quizá caiga De canto A boxear Lo cuenta Marcelo González Un punto arriba Para Moneo En la tarjeta De boxeo De primera La de la gente Es más amplia Para el lado De Reynoso Uno, dos Uno, dos Moneo va a buscar Reynoso La da vuelta Está caliente La pelea Sí, sí Muy caliente Está caliente La pelea Y a ninguna De las dos Les conviene Vamos Listo Vamos Peleemos limpio Le dice Mayra Va a buscar Moneo Quiere encontrar El quiebre La cuenta Peleemos limpio Le dijo Moneo Pero no cambió Demasiada la pelea No, no Sigue muy trabada Sucia Con pocos golpes claros Quedó en el enunciado Nomás Está buena la pelea Es entretenida Hay mucho de escaramuza Poco de boxeo Pero sí está El dramatismo ¿No? A mí me gusta González Cuando entran En el barro No, no, no Tan tarde Un poco de electricidad Como para saltar En el sillón En la cama Mirando boxeo de primera La uruguaya va Muy trabada la cosa 37 Conversada también 36 Arries Deja Moneo Subiendo de categoría Peleando ante una boxeadora De mano picante Y en el resto físico Me parece que está sacando Una diferencia Que cada vez es más grande Sí, muy abierta La boca de Samila Está más entera Moneo Tira razón De tres, cuatro manos Esa mano en la nuca Estuvo de más De Reynoso Tiene una medalla olímpica En boxeo Ya les voy a contar De quién se trata A boxear Dos puntos arriba Moneo Para la tarjeta nuestra Moneo La de dorado Y negro Reynoso Toda de negro Argentina Uruguay En la noche de Branson Bueno Una uruguaya Que ya Viene edificando Su carrera En la Argentina Sexta pelea Para ella En boca Una derecha Cruza la derecha Reynoso Peligrosamente Contra Moneo Se para Guajardo De mucho trabajo Izquierda arriba Al ojo dañado Mete Moneo A fondo Está claro Que Mayra Moneo Número uno En el ranking En el ranking AMB Está algunos escalones Debajo De Katie Taylor Pero Algún trabajito Le dará A la grandeza Si es que se ponen Frente a frente Arriba del ring Vamos a ver Que pasa Porque Katie Taylor Tiene una pelea En pocos días Contra una argentina Karen Carabajal La burbuja Del Almagro Boxing Club Y después Debería ser Moneo Si gana hoy Pero Lo que pasa Es que es campeón Unificada De los cuatro Organismos Así que hay que ver La rotación De aspirantes Obligatorios Salió bien Moneo Bajó peligrosamente La guardia Reynoso Uno Dos de Moneo Con la cabeza Adentro Moneo La coqueó La cabeció Como en un córner Es una noche Como para ir A la estación De servicio A buscar hielo Y volver A sus hogares Bajando Inflamaciones Esto es una riña No un combate De Boxer En lo más cercano Una riña Y en esa riña Dejan todo Vuelve a separar Guajardo Último descanso Que se viene Zurda abierta De Moneo Se acabó La vuelta Rincones A boxear Arranca La vuelta Número 10 Boxeo de primera Moneo Pantalón dorado Reynoso Pantalón negro En la tarjeta De la gente Reynoso Ha sacado Una diferencia Grande A la uruguaya El pueblo De Villegas Votando Por Reynoso Que en la tercera Vuelta Le hizo pegar Un susto Grande La segunda Y ahora se la está jugando Tiene que tirar Más volumen De golpes Combinaciones Yamila Reynoso Para tratar De frenar El vendaval Que viene De Montevideo Está tratando De acertar Otra derecha Volcada Como lo hizo En el arranque Del combate Moneo Camina No se cruza Se cree con la diferencia Como para No regalarse Claro La mandaron a boxear A Moneo Parece que Saben algo Que nosotros No sabemos Respecto a las tarjetas Pero Por más que yo Tenga tres puntos No está para nada Segura Para mí la pelea No está para Regalar nada El combate Quedan abrazadas Cuarenta y tal Segundos Para el cierre Boxeo De primera Título sudamericano Súper ligero Arriba La derecha De Reynoso Arriba La derecha De Moneo La llave Ahora de Moneo Se para Guajardo Transpiró la camisa Ya de madrugada Derecha de Reynoso La embocó Una reacción tardía De lo que respecta Al boxeo Ha tenido Reynoso En este último round Cruzan cabezas Se rozan Terminarán Como empezaron Dándolo todo En una riña Callejera En una riña De Rine Final El boxeo Reynoso Chimoneo Llegamos A las tarjetas De los jueces Tarjeta del señor Néstor Sabino 96 puntos 94 puntos Tarjeta del señor Ángel Gorreri 97 puntos 93 puntos Tarjeta del señor Juan Carlos Juan Carlos Palmieri 96 puntos 94 puntos Ganadora Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es La nueva campeona Sudamericana Categoría Superligero De Montevideo Uruguay Mayra Bondeo Bondeo Arriesgó Y ganó Se la jugó Y se quedó Con el título En una categoría Inhabitual Ganó bien A pesar de en algún Momento Sufrir Sí, dos jueces Compartieron nuestra tarjeta El otro Un par de puntos más Unidad más Unidad menos Creo que Moneo Se quedó Justiciaramente Con la victoria Señores Comen asiento Cegos de primera